Ok, ya que conocemos cómo crear nuestros nodos, ahora vamos a crear un nodo, un shader bastante especial de metal oxidado para nuestros postes. Ok, entonces vamos primero a crear el material, nos vamos aquí al tab de materiales, le damos clic aquí en más para crear un nodo slot, new, y este le vamos a llamar Rusty Metal, perfecto, ya lo tenemos ahí seleccionado y vamos a asignárselo, Rusty Metal y aquí está. Y ahora sí, vámonos a nuestro Shading, vamos a acercarnos para poder ver bien el material como lo estamos creando. Ok, bien, pues vamos a iniciar y de hecho vamos a iniciar de una manera similar a como hicimos el nodo pasado, el shader pasado. Bien, vamos a crear un Bump, un nodo de Bump, pero ahora en vez de irnos a Add, lo que vamos a hacer es darle clic en Shift y A, y sacamos esta ventana y en Search le vamos a decir Bump y aquí lo tenemos. Ok, aquí tenemos el nodo de Bump, me voy a hacer un poquito, sí, y ya sabemos el Normal, lo conectamos al Normal. Ahora, de igual forma vamos a hacer un Noise, Shift A, Search, Noise, Noise Texture, ok, perfecto, y vamos a conectar el color al Hate, perfecto. Ahora, aquí en estas propiedades vamos a subir la propiedad Metallic hasta el 1. Ahora, queremos que nuestra textura de Noise esté mapeada, para esto vamos a añadir un nuevo nodo con Shift A, vamos a buscar Mapping, aquí está, perfecto, y vamos a conectar Vector con Vector, y ahora necesitamos unas coordenadas de textura para nuestro mapeo, nuevamente Shift A, vamos a buscar Texture Coordinate, aquí está, aquí lo tenemos, y vamos a conectar Object a Vector, y aquí aparte de estar viendo la representación, vamos a dejar que cargue, aquí está, y aquí la vamos viendo, no la vemos aquí, porque necesitamos estar ya sea en el modo de Material Preview o en el modo de Render. Ahora vamos a elevar el detalle de nuestro Noise Texture, vamos a subirlo hasta el tope, hasta el 16. Y ahora aquí en Bomb, vamos a bajar su Strength, vamos a bajárselo a la mitad, ok, perfecto. Ahora necesitamos agregar una rampa de color, ya vimos cómo crear las rampas, vamos a mover estos un poco, para colocar la rampa aquí en medio, entonces vamos a añadir Shift A, vamos a buscar Color Ramp, aquí está, y la colocamos aquí en medio, y podemos ver que ya se hacen las conexiones, porque lo estamos colocando exactamente en medio y solita se hacen nuestras conexiones. Y vamos a ver lo que nos hace este efecto, vamos a arrastrar el blanco, ups, el indicador blanco, aquí está, ok. Entonces aquí nosotros podemos indicar qué partes queremos que se vea el Rust, que es este Bomb. Ahora, esta parte nos aparece muy lisa, vamos a asignarle otro Bomb, Shift A, y vamos a buscar un Bomb, perfecto. Y este Bomb, vamos a conectarlo este normal con este normal, y aparte vamos a añadirle otro Noise. Así que nos vamos con Shift A, Search, Noise Texture, aquí está otro Noise Texture, voy a acercarme un poco más para que lo podamos ver mejor. Y vamos a conectar Color a Height, vamos a ver, y vamos a jugar con el detalle, vamos a subirlo todo hasta el 16, a escala vamos a cambiárselo a 50, y vamos a bajar el Strength, vamos a bajárselo casi todo, aquí, así es como lo queremos ver. Y ahora vamos a duplicar este nodo de textura con Shift D, aquí está, y vamos a conectar este color al Vector, vamos a esperar que cargue. Ahí está, y vamos a bajarle su escala a 20, perfecto. Ahora, lo que queremos es añadir un color aquí adentro, para esto, vámonos aquí a esta parte, y vamos a añadir otro Color Ramp, Color Ramp, perfecto, aquí lo tenemos, y el color lo vamos a conectar con Base Color. Y como queremos que este ruido sea afectado, es decir, nada más queremos que se vea de aquí adentro hacia afuera, vamos a conectar este Noise Texture, aquí, y perfecto. Y ahora sí, podemos jugar, vamos a añadir un color, este color vamos a, de hecho tenemos que esperar un poco a que cargue, ahí está, vamos a hacerlo un poco azul, así, vamos a traernos el blanco hacia aquí, hacia acá, aquí vamos a tener que jugar bastante para obtener el efecto deseado. Vamos a añadir otro, otro nodo más, y a este vamos a asignarle un color, un color naranja. Entre más, más cosas pongamos en los nodos, se va haciendo un poco más, más lento, como pueden observar. Vamos a ver, este rojo, ok, algo así, y vamos a jugar, vamos a jugar un poco con estos valores. Ok, tal vez, un poco más hacia allá. Ops. Algo así. Tal vez, este, a ver, si este azul lo cambiamos, un poco, verde, aquí la idea entonces básicamente pues es estar jugando con la colorización, vamos a ver, 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 vamos a jugar con los valores un poco, vamos a cambiar este blanco vamos a ponerle un azul más claro aquí la idea entonces es que sigamos nosotros jugando voy a pausar el video para hacer por aquí unos experimentos y regreso y bien, este es el efecto que este es el efecto que estaba buscando aquí lo tenemos, aquí estamos viendo el material vamos a ver nuestro layout y perfecto, aquí ya se lo añadí a estos dos también pero básicamente este es el efecto y bien pues ya sabemos que podemos añadir a cada uno podemos añadir su rosti metal o bien podemos seleccionar todos los elementos por aquí está perdido uno, ahorita lo seleccionamos se me deseleccionaron algunos no, está bien este es el que tenía por aquí perdido y este ya sabemos que seleccionamos al último el que tiene la textura control L para hacer el link de materiales perfecto ya lo tenemos ahí ya tenemos todos estos elementos con el shader y también vamos a aprovechar para asignárselo a las antenitas vamos a asignarle su rosti metal no está cargando vamos a esperarnos a que cargue me imagino que es que es eso ahí está ahí está y la antenita hasta arriba ok, vamos a quitar estos que están aquí y rosti metal y perfecto bien ahí lo tenemos ya tenemos todo listo con nuestro shader y bien vamos a continuar